El ambiente en Colo Colo ha estado turbulento desde la semana previa al Superclásico. Las indisciplinas del plantel han sacudido al equipo, primero con Jory Thompson y Damián Pizarro, y luego, en los últimos días, con una situación similar protagonizada por Carlos Palacios. Saludos hinchada de lo más grande de Chile. Si quieres saber todo sobre esta noticia exclusiva y no quieres perderte nada de lo que le pasa al cacique, dale me gusta y suscríbete al canal ahora para estar siempre bien informado. Los tres jugadores se han vuelto virales en las redes sociales por participar en partidos informales con amigos. Esta situación los pone en riesgo de lesiones y los expone a altercados, como lo experimentaron Pizarro y Thompson, que terminaron a puñetazos y con Pizarro sometiéndose a una operación de mano. Por lo tanto, llamó la atención que, después de sancionar a los jóvenes, Gustavo Quinteros decidiera no imponer una sanción similar a Palacios por una acción parecida. El entrenador argumentó que las situaciones eran distintas y que el vídeo que se compartió mostraba a Palacios poco después de su llegada a Macul, a principios de año. Sin embargo, Quinteros admitió que no todos los jugadores jóvenes escuchan y comprenden sus consejos. En una entrevista con las últimas noticias, el entrenador mencionó ejemplos positivos, con nombres propios, para dejar en claro que no todos actúan de la misma manera que Pizarro y Thompson. Todos los chicos que tengo en el plantel tienen muchas condiciones y sería una pena que algunos de ellos se pierdan. Es obvio que no todos los chicos son iguales en su historia y en sus vidas personales. Y sería triste que se pierdan como personas, destacó. Yo me encargo de aconsejarlos, de hablarles, pero hay chicos a los que no les entra agua al tanque y a otros sí. En Colo Colo tenemos de todo, trabajamos con chicos como Vicente Pizarro, Alan Saldivia, Bruno Gutiérrez y Alexander Oroz, que a su edad ya entienden todo, agregó. No obstante, Quinteros señaló que podrán equivocarse alguna vez porque son jóvenes, pero entienden. A otros les cuesta más. Y a todos hay que guiarlos. Y tú, Colo Colino, ¿cómo califica la actitud de Gustavo Quinteros hacia Carlos Palacios? ¿Puede un entrenador tener posiciones diferentes ante prácticamente la misma indisciplina cometida por Pizarro y Thompson? Suscríbete ahora al canal y deja tu comentario, porque para nosotros es muy importante saber qué piensas de todo lo que le pasa al cacique. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!